Muchas gracias por acompañarnos a partir de ahora. Tenemos esta comisión de representativos de Palmar de Ocoa, que ellos representan en realidad a decenas de organizaciones y que tienen una situación importante que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Vamos a ver si Randy Custodio, que por cierto es regidor de la ciudad de Asua, y Humberto Reginato, que son quienes representan la parte de la ciudadanía, porque D'Angela Ramírez y Jaime Luis Rodríguez son los abogados que le asesoran a ellos. Vamos a ver en qué consiste la situación, Randy. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, buenas. Nosotros estamos organizados en lo que es el Comité de Defensa de la Bahía de Ocoa, que es una bahía enclavada dentro del Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ño. Por lo general la gente entiende que cuando se habla de la Bahía de Ocoa se ubica en Ocoa. Es de Asua. Y entonces pertenece a la provincia de Asua. La Bahía de Ocoa tiene unos proyectos agroecológicos, ecoturísticos, pero además tiene un paisaje único en su especie, una comunidad muy singular, que es el Distrito Municipal Palmar de Ocoa, que es, yo lo he denominado el distrito municipal más rico de toda la provincia y probablemente de toda la región, por el nivel de desarrollo ecoturístico que se ha ido implementando desde hace más de 50 años en esa zona. Entonces nos hemos encontrado en los últimos años con una serie de intervenciones industriales que afectan el ecosistema marino, que afectan la inversión que se está haciendo ahí, pero también, sobre todo, afectan el medio ambiente a nivel general. Y eso pone en riesgo todas las inversiones, todo lo que comprende ese ecosistema que tanto atrae, que tanto nos gusta y en el que hemos crecido la mayoría de los asuanos y asuanas, que es una provincia que tiene alrededor de 200 mil habitantes, pero los municipios, las charcas, que es donde está el Distrito Municipal, el Palmar de Ocoa, Estebanía y Compostela de Asua, con sus distritos municipales, hasta llegar a Playa Caracoles, Playa Blanca, Playa Monterrío, que son playas muy populares. También se integra ahí parte de las salinas de Asua, hasta llegar hasta el Puerto de los Negros. Son áreas que se han visto afectadas, sobre todo, por la intervención de unos barcos, que, bueno, más adelante vamos a seguir tratando de ellos, pero que están haciendo trasiego de combustibles dentro del parque, en franca violación a las normativas ambientales y a los permisos que se le han sido concedidos por situaciones. ¿Y esos barcos simplemente aparecieron o alguien les autorizó a que operaran desde allí? Vamos a ver. Había una necesidad nacional, por una escasez momentánea, del GLP, debido a que el GLP antes se usaba solamente para las casas. Y llegó el avance lógico que tenía que venir, que el GLP se usa también para los combustibles de los vehículos. Por lo tanto, las instalaciones que había en el país no tenían la capacidad para responder a las necesidades nacionales, que ya eso se superó, porque gracias a eso mismo en San Pedro Macorí se hizo un muelle específicamente para el 100% de todas las necesidades que tenga el país de GLP y o en la época natural. Con lo que, dijéramos, en ese momento hubo una necesidad, dijéramos, coyuntural, pero esa misma necesidad, ese mismo sistema, lo han seguido aprovechando como para trasegar, galicuado y entregarlos a las islas, entregarlos a decirlo entre medio de Puerto Rico y las vírgenes. O sea, vamos a decir entonces que lo que era una necesidad coyuntural, para traer el GLP al país. Ahora se ha convertido en una especie de lugar de trasvase para exportar. Exactamente. Aprovechando también una emergencia nacional que se dio en el 2007, que fue la tormenta Noel y Olga, que se necesitaba meter a los barcos, probablemente en un lugar más seguro por el tema de los vientos. Entonces se concedió un permiso de emergencia para ponerse ahí. ¿Ese permiso fue algo temporal o no tiene término? Fue un permiso temporal porque fue una emergencia nacional hasta que pasara... ¿Por qué tiempo se dio el permiso? O sea, se le dio como por hasta que se terminara de resolver el tema de las tormentas, pero en teoría debían volver, fueron dos semanas, tres semanas. 2007, como que ha durado mucho esa tormenta. Bueno, la tormenta se ha convertido en un temporal bastante largo. Bueno, entonces, en estos momentos, desde ahí, lo que pasa entonces, según ustedes me estuvieron explicando, de ese barco, esos barcos grandes, se le redistribuye a otros barcos, que de ahí parten ya no a traer combustible aquí al país, sino a otros territorios, a otras islas. Exactamente. Entonces, las autoridades de medio ambiente concedieron un permiso para que esos barcos estuvieran ahí durante un periodo, 10 años. Y entonces, ya el periodo está pasando y los barcos han utilizado ese permiso para entrar ahí. La ley establece que deben mantenerse a 8 kilómetros de la costa y ellos entran incluso hasta menos kilómetros. Dos y medio. Dos y medio, tres. Y entonces, bueno, han aprovechado eso y han dejado un barco madre que llegan otros barcos desde otros litorales, los recargan y desde ese barco se convierte en un punto de distribución a todas las islas de la región del Caribe y probablemente hasta más, porque nosotros sabemos que lo hacen, pero no hay una información más detallada de lo que se convierte. ¿El permiso data del 7? Ese permiso de emergencia fue en el 2007, pero luego se le renovó el permiso en el 2011, en el 2010 o 2011, más o menos. 11. Entonces, por 10 años. Exacto. Más o menos está terminando. Ya está terminando. Sí. Y entonces ustedes piensan que eso debe ya concluir y ponersele fin. Nosotros pedimos que se saquen los barcos del parque. No, que solamente por el sistema de regulación de un parque nacional. No puede existir eso. No debe. No debe. Hasta el momento, por suerte, no ha ocurrido un derrame ni esas cosas. No. Gracias a Dios. Es lo que ustedes quieren evitar. Y aparte de eso, si bien el permiso hablaba de una zona específica, no la respetan. O sea, incluso, porque usted me dice, casi atracan. Porque son dos kilómetros. Y aparte de eso, cuando pasan por el medio, se llevan a todos los pescadores, se llevan a las mismas balsas que tienen los pescadores. En sí, dicen, hacen un daño porque es un barco grande. Perturba la tranquilidad del total. Sí, afectando el banco de peces de la bahía. O sea, una de las grandes fuentes de ingreso por muchísimos años, incluso antes de que todos nosotros naciéramos, es la pescadería. Entonces, como la pesca ha sido el sustento de muchas familias en toda la bahía, en los últimos años se han ido registrando una reducción del banco de peces. Por lo cual, muchísimas familias han tenido que cambiar de actividad económica para sustentar económicamente sus hogares. Entonces, además de todo eso, digamos que la visual se convierte en poco atractiva para la inversión que tanto necesita nuestra provincia. Nosotros tenemos una provincia con una cantidad de recursos que se pueden explotar de manera que beneficie a la población azuana y el país. Y entonces, eso es lo que está alejando una inversión. Entonces, también hemos denunciado que es una contradicción que se declare uno de los polos turísticos del país y que se haga un primer picazo de las autoridades para anunciar inversiones de muchísimas habitaciones en la misma zona y que luego entonces estén insistiendo en dejar ese tipo de violaciones dentro de nuestro parque. Y ni siquiera respetar el reglamento que existe para el manejo del parque. Porque existe un reglamento que condiciona el reglamento del manejo del parque y no lo se respeta. Bien. Bueno, entonces ustedes han estado reclamando que se cumpla con lo que dice la ley y que se proteja esa riqueza natural que constituye el parque y el potencial para el desarrollo de la zona. Nosotros, o sea, las comunidades, porque nosotros somos... Hay más de 80 asociaciones, centro de madre, asociación de productores, de todo tipo. O sea, la gente que convive y vive en la bahía y habita ahí, se ha unido. Entonces, en este momento estamos justamente en el puesto de la representación de ellos. Hemos tocado la puerta de todas las autoridades competentes, tanto locales como nacionales, para resolver esto. Y básicamente nos han ido postergando una respuesta y en ese sentido, bueno, pues ya a raíz de todo, digamos que este dado de espalda que nos han ido haciendo durante todo este tiempo, pues decidimos actuar de manera contundente a través de los tribunales y por eso... Por las vías legales. Por las vías legales. Vamos a ver entonces qué nos dicen sus abogados, D'Angela Ramírez Guzmán y Jaime Luis Rodríguez. Vamos a ver, D'Angela. Sí, buenas. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Como bien indico Randy, debido a que se ha iniciado esta actividad que es, por no decir otra cosa, irregular, por cuanto se ha desarrollado dentro de las inmediaciones del parque y como señaló el señor Reginato, se trata de la incursión de buques de gran calado, una cuestión que en el plan de manejo, se supone que es una especie de protocolo que prepara el mismo Ministerio de Medio Ambiente con sus propios especialistas. Ellos analizan cuál es la situación del lugar, del hábitat, las especies que se encuentran, la situación socioeconómica. Y ellos entendieron del lugar primero, vieron visto bueno que se declarara la zona parque nacional y dictaron un plan de manejo. En el plan de manejo se indica expresamente que dentro de las actividades prohibidas está la entrada de buques de gran calado. Pese a eso, pese a su propio protocolo, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó en el 2016, para complementar la información que dio Randy, un permiso medioambiental permitiendo precisamente a la empresa navieras BIR, que ahora se llama... RANIC. RANIC, gracias, pues que se operara en ese lugar, en el área marítima del parque, un buque de gran calado de nombre... Berge Summit, que luego parte de las irregularidades ha sido que ya no es el Berge Summit que ingresa al área de la... Cualquier año. Sino entra cualquiera. Y ya dentro del... en ocasión del proceso legal nos hemos dado cuenta que pese a que el permiso se le entregó la empresa RANIC actualmente, pues es otra la empresa que opera esa actividad. O sea, de alguna manera ya han traspasado la autorización a terceros. Yo no diría que traspasado, sino que ellos probablemente actuaron como intermediarios para la obtención del permiso, pero eso es una irregularidad grave, porque estamos hablando que en el caso que esperamos que no suceda, un accidente medioambiental, ¿quién va a ser responsable? ¿Quién va a poder...? ¿A quién reclamarle? Exactamente. Aquí es reclamar. Y sin contar las probables irregularidades que haya en temas de tributación también. Sí. Vamos a ver... Sí, no. Ya, bueno, se ha dicho bastante. Simplemente hacer algunas precisiones, ¿verdad? Y ampliar un poco con relación a algunas cosas que tal vez no han comentado los compañeros y la colega. Tal y como se ha sostenido en principio, esas operaciones se iniciaron como consecuencia de una supuesta situación de emergencia. Y en ese momento se le otorgaron unas autorizaciones o permisos, pero no eran ambientales. Era de la Marina de Guerra, en ese entonces, que ahora es la Armada. Nunca operaron bajo un permiso ambiental. En el año 2016 es que a ellos le otorgaron un permiso ambiental, lo que aparentemente serviría para regularizar, muy entre comillas, la situación de que se mantenían durante tanto tiempo operando sin permiso ambiental. Y ese permiso ambiental es totalmente irregular por lo que ya se ha dicho. ¿Qué sucede? La Constitución establece que se deben proteger los derechos al medio ambiente y los recursos naturales. Una de las principales políticas de Estado que en aplicación de la Constitución tiene el Estado dominicano para poder proteger el medio ambiente es las políticas de áreas protegidas. Si el Estado, a través de unos estudios y bajo una justificación, considera que hay una determinada zona que debe tener una preservación especial por su aporte ecológico y ambiental. Las especies. Las especies, etc. Y sobre esa base, pues, declara el área protegida. Que fue lo que sucedió en este caso. Hay un área protegida que es el Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ño. Las áreas protegidas tienen su plan de manejo. Porque no es que toda actividad está prohibida. Sino que, dependiendo del área protegida de que se trate y de las zonas del área protegida, se establece un catálogo de actividades permitidas y un catálogo de actividades prohibidas. Por ejemplo, en el Parque Nacional Valle Nuevo, que es muy famoso ese caso, están prohibidas las actividades agrícolas. Según el plan de manejo. Bueno, pues, en el Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ño hay una zona, que es el área marítima del parque, que se corresponde con la Bahía de Ocoa, en la cual, según el plan de manejo, expresamente están prohibidas las embarcaciones de gran calado. Incluso, en la terminología que utiliza el plan de manejo, porque divide el parque por zonas, esa zona la denomina como zona de pesca regulada. El área marítima del Parque Nacional Valle Nuevo, que se corresponde a la Bahía de Ocoa. Se expresamente prohíbe una embarcación de gran calado. Sucede que el permiso se otorga para que una empresa opere una embarcación que sirve como plataforma de distribución de GLP, con una capacidad de almacenaje de hasta 200 millones de galones de GLP. Es evidentemente que es una embarcación de gran calado. Hay una contradicción clara con lo que establece el plan de manejo, en virtud de esa normativa ambiental, y lo que el Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado. Es decir, ha dado un permiso de manera irregular y contraviniendo sus propias normativas. Pero no solo es que el permiso es irregular, es que la empresa ha estado violando los propios términos del permiso. ¿Qué dicen específicamente esos términos del permiso? Lo primero es lo siguiente. El permiso fue otorgado para operar un determinado buque que tenía un nombre. Creo que se llamaba el buque Bear Summit. Posteriormente, ellos han cambiado ese buque y tienen otro buque de nombre BW Empres. Es decir, que ellos han, sin hacer la solicitud correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, cambiado la embarcación que sirve como centro de distribución de gas. Bajo la idea tal vez de que lo que han autorizado es una plataforma, pero evidentemente que si un permiso se otorga respecto de un buque, y tú me cambias el buque, no pueden ser los mismos términos. Eso es como que yo obtengo un permiso sobre la base de un establecimiento industrial determinado, yo luego modifique totalmente ese establecimiento industrial y yo pretenda seguir operando sobre la base de un primer permiso. Eso es lo primero. Lo segundo es que un informe de seguimiento del propio Ministerio de Medio Ambiente se determinó que ellos no han estado presentando en el tiempo oportuno los informes de cumplimiento ambiental. Es decir, los informes que según el permiso ellos están obligados a presentar al Ministerio de Medio Ambiente para demostrar que con sus actividades no están violentando la normativa ambiental. Y además, aún habiéndose establecido dentro del permiso de manera irregular un punto para la operación están operando fuera del punto que está en el permiso. Es decir, que aparte de que el permiso es irregular ellos están también desconociendo el propio permiso. A partir de toda esa situación entonces, y luego de agotadas unas diligencias amigables que fueron infructuosas en el Ministerio de Medio Ambiente, administrativas pues estas entidades comunitarias se vieron en la obligación y necesidad de recurrir a acciones legales. ¿Esas diligencias primeras ustedes las hicieron en la representación regional del Ministerio o vinieron directamente a la capital? Sí, hicieron primero en el regional del sistema y después posteriormente llegamos al mismo Ministerio Supongo que entonces en la región no les hicieron caso. Te refieren, siempre te refieren. Sí, vamos a ver dar tiempo, dar tiempo y llegamos inclusive hasta las mismas puertas o sea, hasta el despacho Cuando ustedes empezaron esas diligencias amigables en principio conversando que es lo que hace un ciudadano civilizado ¿Quién estaba al frente del Ministerio? El anterior que está ahora ¿Cómo se llama? Bueno ¿Bautista? ¿Bauta? No ¿Domínguez Brito? ¿O donde Miguel Ángel Esteves? No, Miguel Ángel Esteves Es el actual Es el actual El anterior era Bautista Bautista Bautista, sí ¿Domínguez Brito era que estaba? El permiso se otorgó en la gestión de Domínguez Brito Pero hasta donde tengo conocimiento porque en esa fase en esa fase todavía los abogados no habíamos intervenido era algo que estaban siendo desarrollados por las por los comunitarios y las personas que están con esta lucha esas diligencias se realizaron en la gestión actual del señor Ángel Esteves Sí O sea, no tuvieron respuesta en principio ninguna de hablando conversando nada Entonces ustedes decidieron accionar legalmente evidentemente al verificar que se trata de la emisión de un acto administrativo irregular en este caso un permiso irregular lo que hacemos es que procuramos su nulidad o su anulación mejor dicho Bien, vamos a poner un puntito ahí por favor porque me están pidiendo la pausa cuando retornemos vamos a explicar en detalle en qué consiste ya el reclamo ya por la vía legal que ustedes están haciendo gracias